pero a algún mundial habrá jugado pero es que qué locura veamos algunas jugadas es que mira no tengo cincuenta años para que coja más el fútbol clube el fútbol ojo gol pero la loca su manera y esa es la manera del mario, y el otro esta loco con el fútbol donde queda en cada uno Mira, jugada Mira, es que jugamos cuando había estas cámaras todavía viejas y hoy en día sigue No, mire Míralo, míralo Marca ahí de todo Y no le cuesta, tío Hostia Ya querría, ya querría, ya querría matar a su edad así, jugando a fútbol, tío No, ni a esa dania ninguna Bueno, no se ve por, bueno, no me gusta el demonio No, ya digo, ya querría matar así a, eh, potente a su edad La vida ¿Qué te parece, Baris? Te has quedado impresionado con Kasyushi Madura Me he quedado de piedra Vale, se quedó de piedra Hola, porros Hola, porros, manito dos Hola, porros Hola, porros Hola, porros Hola, porros Hola, porros Hola, doctor ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! En un momento pongo un jugador de chico a la cuba, tengo chipeado, pongo un beso de guarda. Ayer mi hermano conocí a Leste, al Tony, y este de la escuela. Estuvo un disco, no pude hablar con él porque te fuiste, pero estuvo un disco. Sí, me fui un rato a descansar y ya luego cuando miré ya no había nadie, ya más tarde. No había ni Cristo, ya te digo tú, mi hermano. El día que estuvo vacío, ¿no? Tuvimos allá jugando al Fortnite, Antonio, mi hermano, yo, el Tony, y el... El Tony espero que se lo conozco, estaba con la llamada de otro Diego, ¿no? Sí, el gaditano, el de Cádiz, también. Sí, 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 pero era un... Que tenía la voz muy, como, muy aguda, muy, ¿sabes? Sí, 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 me acuerdo. Bueno, aparte que se le nota que es de Cádiz, o sea... Cádiz es mía, sí. Sí, de Cádiz, de Cádiz, eh, sí. De Cádiz. De Cádiz. Lo que dice para Lilia y a Tony es Sevilla, que es lo que les corta el camino. Y bueno. ¡Here we go! . . . . . . . . Uy... ¡Ponejos! ¡Pomejos! ¡Pobre hay fossa solo, tío! ¿Ah? Por si yo le he dado fossa solo... Es el... ...esta rico es... ...ese el alza. ¡Pomejos! ¡Ah! No quieren... ¡Dios! ¡Dios! Este se meto ahora a mi boquilla y todo, la llamada. No sé que diga el bares, también lo mismo. ¿Pero qué? Bueno, es que le meto a los míos. Sí, metelo como quiera. Vale, bueno. Bueno, el yugo yo lo corro. El canal no es mío. Bueno, no sé cómo le cae al yugo. No sé cómo le cae al yugo. No sé cómo le cae al yugo. No, da igual que nos aguasen para nada. Y no sé cómo le cae. No, pero meter a quien quiera allí ya ves tú, no le voy a poner. No, pero el mundo se habla loco. ¿No hay el parco? No sé siquiera la primera vez si se quiera habla con el río. Si se quiera lo metes en el río. Que rico, ¿no? Eso. Tire, tire cox. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se nos va! ¡Oscúbamos a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! más cerca que he tenido de tiempo, es lo que te digo, en consola original tengo un 19.58, ¿sabes? O sea, he bajado un minuto realmente, sí, sí, guau. Vale, voy a invitar a Laito. Que ya me ha respondido por fin. Cojones, me acabo de meter a bloquear y me sale el agam, se llama Yu Yevon. Que tiene ya un canal. No, 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 que se llama el disco de Yu Yevon, por la cara, Yu Yevon, Yu Yevon, Yu barra Yevon, que voy a Yu Yevon, eh, voy a buscar un pequeño todavía, voy a verlo por bien, a ver. Yu, míralo, la llave de la cosa va a Yu Yevon, todo raro, Yu Yevon, Yu Yevon, en plan, ahí todos tienen los cascos puestos. Sí, 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 decía no, pero que me refería que de que no me ha buscado. Qué chillo, eh. Qué chillo. Qué chillo, eh. Qué chillo. Qué chillo, eh. Como no se llama, compuesto a chillo. Viste, escucha por tu casa. O pongo a gemir en el micrófono, o sea, yo me la pongo. un ya miro. Qué chillo. Cuéntame. Cuéntame. Él lleve, que pasa el chaval. Mira ahí. Un ya. Un ya. Un ya. Un ya. Un ya. Un ya. Gracias por ver el video.